Mira como veo, flow desde el universo yo lo veo Deja bajo para darme un paseo, 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 paseo Me bajo el castillo y me monto en el agua Es flow, y más flow, y más flow What up people, bienvenidos todos a un nuevo video señores Espero estén todos muy bien Antes de empezar con el video, como ya te costumbre Quiero darle las gracias a todos por su apoyo Gracias por suscribirse a mi canal, por compartir los videos, por dejar su like Gracias por dejar su valiosa opinión en el área de comentarios señores Recuerden que los leo a todos Gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores Espero que el contenido que suba de acá en adelante sea de su agrado Gracias por preferir las noticias de este lado El día de hoy señores, les recomiendo que se queden hasta el final del video Ya que es un video interesante señores Básicamente es un 2 en 1, dos videos en 1 Entonces de verdad les recomiendo que se queden hasta el final del video Ya que pues vamos a hablar de lo que es J Balvin, Ben Bayer y Takachi Murakami señores Por eso yo siempre he dicho que J Balvin es un artista élite Un artista que pues ha hecho negocios exageradamente grandes Con gente grande Y el género urbano señores ha ido en crecimiento J Balvin como él mismo dice Todo es para la cultura Así que este video señores como el mismo J Balvin dice es para la cultura Entonces De que se va a tratar en si este video Yo le voy a enseñar Acá tengo unas imágenes Tenemos a J Balvin con Rosalía Y vemos que Rosalía tiene este Blin Blin acá señores Entonces Vamos a hablar acerca de este Blin Blin señores Un Blin Blin que cuesta 560 mil dólares Para ser exactos señores Entonces ¿Quién fue el de la idea? ¿Quién diseñó? ¿Quién hizo el diseño? ¿Quién lo creó? Entonces Yo voy a hablarles ahorita un poquito Les voy a explicar Les voy a decir también en qué videos Podemos ver este Blin Blin Y otro Blin Blin que les voy a enseñar a continuación Entonces Básicamente en el video que van a ver Cuando yo termine de explicarles todo Vamos a ver a Ben Bayer y Takashi Murakami Entregándole este Blin Blin A J Balvin Y luego van a ver unas imágenes de las cadenas En varios ángulos Incluyendo un par de diseños más Incluyendo otros Blin Blin Pero yo quiero explicarles bien todo esto Porque no solo es No es simplemente el Blin Blin señores Pero vamos a entrar en materia ya Para no hacer de este video Un video muy largo Cabe resaltar que el video que van a ver Cuando termine de explicar Yo todo esto Yo lo subí Tanto a mi canal de YouTube Como a mi página de Facebook En el 2018 señores Pero como yo tuve que Borrar varios videos acá en YouTube Por cuestiones personales Entonces Borré como 70, 80 videos señores Entonces Se me fue ese Pero quedó en Facebook Obviamente pues el que van a ver en Facebook Si ustedes van y lo buscan Es un video simple y básico Si de por si mis videos son simples y sencillos Ese era más simple y más sencillo señores Pero por si quieren irlo a ver Como lo había hecho yo en el 2018 Pues pueden ir a mi página de Facebook La cual no uso Pero ahí hay unos cuantos videitos Entonces pues lo pueden ir a ver señores Otro de los motivos Por el cual yo estoy haciendo este video Es porque anteriormente De hecho hace 5 meses Yo había hecho un video Que dice Tekashi 6ix9ine Gastó un millón de dólares En una sola cadena Señores Y es en la cadena Pues que podemos observar ahí señores Entonces yo en este video Expliqué Que este diseño Se parecía A los diseños Que hacía Tekashi Murakami Con las flores Ahí lo podemos observar Entonces Este es uno Este video Es uno de los motivos Por el cual estoy haciendo Este video también señores Porque en este video Pues yo les dije Que iba a buscar ese video Que es Que les digo yo Que tenía Que lo subí en 2018 Pero que lo tuve que borrar Entonces Lo encontré Lo encontré ahí en Facebook Pero Este Quise hacerlo Pues de manera diferente Entonces Nada señores De igual forma Este video Se lo voy a estar dejando En una tarjetita Les estará saliendo Justo en este momento Por este lado Para que vayan Y lo vean completo Cuando terminen de ver Este video señores Bien Entonces hablamos Del bling bling Aquí vemos El bling bling Con Rosalía El DJ Balvin Ahí lo tenemos Aquí tenemos Ahí hay Balvin Con Maluma Usando este otro Bling bling Que también lo hizo Ben Bayer Solo que este diseño No es de Takashi Murakami Sino que Es de otro diseñador Ahí lo tienen señores Miren esa Miren esas bellezas Ahora bien Les explico Este bling bling Este bling bling Que ustedes están viendo Ahorita en pantalla Lo pueden ver En video De J Balvin En el tema Reggaetón De J Balvin J Balvin sale Con este bling bling No es justo Featuring Zion y Linux También sale J Balvin Con este bling bling Y cuidado por ahí Con Bad Bunny También sale Con este bling bling Señores Ahora este Este Lo pueden escuchar En el tema blanco De J Balvin Blanco Ahí sale con este bling bling Y sale con varios más Y en el tema Loco contigo Featuring Taika Y DJ Snake También ahí sale J Balvin Con este bling bling Señores Ahora en un tema Que se llama Que pretendes tú De Bad Bunny Usa Un bling bling De flores Que lo van a ver Cuando termine De explicar Todo esto Bien Habiendo dicho Esto señores Muchos sabemos Que en el género urbano Se usa el término Bling bling Yo ya estoy aquí Posicionado En todos lados Señores Entonces el término Bling bling Según Wikipedia El término Bling bling Denota un estilo Ostentoso Y excesivo De ropas Bisutería Y estilo de vida Ojo aquí El término Onomatopéyico Bling Hace referencia Al ficticio Sonido Que hace el brillo O destello De una joya Principalmente Plata, oro O diamantes Entonces cuando ustedes Agarran varias cadenas Varios bling bling Cuando los empiezan A chocar Unos con otros Entonces A eso se refiere Bling bling Hacen bling bling Por eso dice acá El término Bling Hace referencia Al ficticio Sonido Que hace el brillo O destello De una joya Entonces El término Bling bling Fue creado Por Lil Wayne Ahí lo tienen Señores Según Wikipedia El término Bling bling Fue creado Por Lil Wayne Mientras Trabajaba En el estudio De grabación Sin embargo Ya se había Utilizado el término En algunos casos Anteriores Como la canción Monalisa De Slick Rick En 1988 Aunque en la mayoría De los casos Con alguna variación Variaciones Como Pink En lugar de Bling O Bling Blau Esta frase Se popularizó Con el éxito De la canción Bling bling Una pista De 1999 De VG Un rapero De New Orleans Miembro De Cash Money Millionaires Entonces Ahí lo tienen Señores Según Wikipedia El término Bling bling Fue creado Por Lil Wayne Quien empezó A usar ese término En el género Urbano Latino No lo sabemos Señores Si ustedes Quieren que averigüe O pues si alguno De ustedes lo sabe Dejadlo saber En el área De comentarios Ahí tenemos Un dato extra Señores Estamos hablando De bling bling Entonces vamos A buscar Quien fue el creador De la palabra Bling bling Y por qué Entonces ahí Lo tenemos Bien Ahora bien Esto Estamos hablando De un negocio Señores Entonces Este bling bling Que vemos acá Alguien tuvo Que haber tenido La idea Entonces yo Lo vi así J Balvin Fue el que Tuvo la idea Takachi Murakami Fue el que Creó el diseño O sea Hizo el dibujo Digamos En una hoja De papel Hizo un dibujo El diseño De lo que Ustedes están Viendo en pantalla Y Ben Bayer Que es el joyero Aparte de ser joyero El hombre Es emprendedor Tiene negocios Varios negocios Entonces Fue el que hizo El bling bling ¿Verdad? Tanto ese Como esta Ahora bien Al principio Les dije Que este bling bling También lo había Hecho Ben Bayer Pero el diseño No lo hizo Takachi Murakami Lo hizo otra persona La cual No me acuerdo el nombre Pero de igual forma Ahí lo tienen Ahora bien Les voy a leer un poquito Acerca de Takachi Murakami Ben Bayer Solo así por encimita Si ustedes quieren Que entremos más A profundidad Con respecto a cada una De estas dos leyendas Señores Tanto como Takachi Murakami Como Ben Bayer Entonces Si quieren quedarme Alguna clase de biografía Pues me lo dejan saber En el área de comentarios Y yo me pongo para eso Takachi Murakami Ahí están viendo las imágenes Y a continuación Van a ver más Takachi Murakami Es un artista Contemporáneo Japonés Trabaja el medios Involucrando Bellas artes Como pintura Escultura Y arquitectura Así como lo que Convencionalmente Considerado Moda Medios comerciales Mercancía Y animación Es conocido Por difuminar La línea Entre arte Alto Y bajo Y ahí lo tienen Señores Nació el 1 de febrero De 1962 Cuenta ya con Con 59 años Y nació en Itabashi, Tokio, Japón Nombre japonés Así se escribe Takachi Murakami En japonés Movimiento Superflat Género Social Artistic Project Ocupación Escultor Pintor Director De cine Y artista De instalaciones Y cuenta Con un hermano Yuhi Murakami Ojo aquí Señores Ocupación Escultor Pintor Director De cine Y artista De instalaciones Takachi Murakami Como detalle Extra Para ustedes Fue el que estuvo Detrás del diseño Del álbum Colores DJ Balvin Señores Si ustedes se dan cuenta En el álbum De color En el álbum Colores DJ Balvin Pues salen Salen estas florecitas Que ustedes Están viendo en pantalla De igual forma Hay bling bling Hay cadenas Hechas Con estas florecitas De igual manera Takachi Murakami Fue el del diseño Como lo estamos viendo Y Ben Bayer Fue el que Pues Ya crea La Ya crea La cadena El bling bling Y entonces J Balvin También en el tema Medusa Featuring Jay Cortés Y Anuel Menciona Lo siguiente Los Murakami Costaron tanto Me compré Otro jet Que huela Más alto Ese es uno De los versos Favoritos Míos Señores De J Balvin De muchas De sus canciones Ese es uno De mis temas Ese es uno De mis temas Favoritos Porque los tres Le metieron Anuel Jay Cortés Y Y Y J Balvin Entonces E Hace referencia A eso Pues que Los Murakami Costaron tanto Me compré Otro jet Que huela Más alto Haciendo referencia Que el trabajo De Murakami Vale dinero Señores Mucho dinero Las joyas Que hace Ben Bayer Cuestan mucho Mucho dinero Señores Takashi Murakami Estuvo detrás Del álbum Colores Son proyectos Grandes Señores Son inversiones Grandes Así que Nada Cabe resaltar Que pueden ir A buscar A Takashi Murakami Como Takashi Pon De igual forma Aquí está Takashi Pon De igual Y a Ben Bayer Como Ben Bayer De igual forma Pues en las imágenes En el video Que van a ver A continuación Donde salen Todas las imágenes Pues ahí van a ver Ahí van a poder ver En la primera imagen Que sale El Instagram De Ben Bayer Y de Takashi Murakami Bueno Ahora vamos Con Ben Bayer Que es el joyero Esto es por encima Señores Como les repito Si quieren que entren En detalles Con ambos Déjenmelo saber En el área De comentarios Ben Bayer Nacido el 27 de enero Del 1973 Es un productor De música Estadounidense Diseñador De joyas Y emprendedor De Los Ángeles California Comenzó su carrera Musical Después de que El Dr. Dre Le ofreció Un trabajo Más tarde Trabajó como productor En los registros Prioritarios Del Dr. Dre Además Bayer De 46 años Se convirtió En productor De Aftermath Entertainment Y produjo Más de 20 álbumes De platino En su carrera En 2004 Ben fundó Su negocio Insignia Yves Y CEO Con su tío Y primo Su verdadero Nombre Nombre completo De nacimiento Es Ben Young Además Esta empresa Fabricaba Piezas De joyería Hechas a medida Sus clientes Son grandes estrellas Como Snoop Dogg Justin Bieber Kanye West Drake Por ahí En un video De Ben Bayer Entregándolo Un cadenón También a Drake D. Wayne Wade Kim Kardashian Tom Cruise Black Eyed Peas Etcétera Incluimos A EIA Balvin El diseñador También construyó Un cinturón Con incrustaciones De diamantes Para Michael Jackson Además Expandió su negocio Y lanzó Una línea de ropa Llamada Super Ins También comenzó Una nueva empresa De pluma de cannabis Llamada BBS PENSE Ahí lo tienen Señores Como les repito Por encimita Si ustedes quieren Que entremos a detalle Pues Dejarlos saber Ahí en el área De comentarios Entonces El género urbano Representa dinero Por todos lados Señores Desde las prendas Desde las ropas Desde las marcas Desde publicidades Diseños Hay para todos En este género Señores Entonces Y nada Ahora pues Básicamente Yo los dejo Con el video Para que disfruten De las imágenes Y Con esto me despido Espero el video Les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Dejen su valiosa opinión En el área de comentarios Señores Recuerden que los leo A todos No olviden Seguirme acá En mi cuenta De Instagram Me encuentran facilito Como Flow Y más Flow Si van a mi página De Facebook Y me buscan Como Flow Y más Flow Van a ver este logo Para que no se pierdan Ahí van a poder ver El video De como fue que lo hice En el 2018 Entonces Nada señores Gracias a todos Por el apoyo Estoy muy agradecido Con ustedes Gracias a todos Los que comparten Mi contenido En sus redes sociales Instagram Facebook Twitter Por todos lados Señores Gracias a todos Por el apoyo Esto ha sido todo Por hoy Nos vemos en el próximo video Gracias por visitar Mi canal Gracias a todos Shit That's nice Brother Let's have two stepbacks Guys My brother Can you Let's have a shot Takeshi I know But You might want to help Out on that side I went up on that side People push you through You can go ahead Of course Oh For God's sake Guys Step back a little bit Step back To have like a picture To see the stuff I'm filming for him Don't touch me You said your what? I'm filming for him No No He 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 All right All right This is the right Alpha Two Other 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!